Hola que tal amigos, hoy vamos a ver algunos métodos para trabajar con fechas. Lo primero es que si necesitamos obtener la fecha y la hora actual, podemos utilizar la función ahora, en la cual no necesita ningún argumento, presionamos control enter y listo, ya obtenemos la fecha y la hora actual del sistema. Si lo que necesitamos es el número del mes, podemos utilizar la función mes, en la cual como argumento colocamos lo que es la fecha, cerramos paréntesis, control enter y listo, ya obtenemos el número del mes. Pero si necesitamos el nombre del mes, lo que podemos utilizar es la función texto, en la cual el valor se refiere en este caso a la fecha, coma para el segundo argumento y el formato van a ser 4M entre comillas, cerramos paréntesis, control enter y listo, ya obtenemos el nombre del mes. Para el día del mes, podemos utilizar lo que es la función día, en la cual nos devuelve un valor entre 1 y 31 y como argumento nos solicita la fecha. La colocamos, control enter y listo, ya tenemos el día del mes. Ahora, si necesitamos el nombre del día, podemos utilizar nuevamente la función texto, en donde el valor va a ser la fecha y el formato van a ser 4Ds entre comillas, cerramos paréntesis, control enter y listo. Y finalmente, para obtener el año, podemos utilizar la función año, en la cual el número de serie corresponde a la fecha, cierro paréntesis, control enter y listo. De esta manera hemos visto cómo trabajar con diferentes opciones de fecha. Espero que te sea de utilidad, recuerda ver más contenido en mi canal de YouTube, y bueno, hasta pronto.